El día sábado 10 de agosto se llevó a cabo el seminario titulado Santuario, que se realizó en el Coliseo Cerrado de la Universidad Peruana Unión Campus Juliaca. El evento fue organizado por la misión del Lago Titicaca y la UPU Juliaca, donde participaron alrededor de mil personas, teniendo como ponente principal al Dr. Alberto Tim, director asociado del Centro Juárez de la Asociación General. Tenemos el santuario dividido en secciones. El objetivo de esta sección no es tanto un objetivo teológico, más bien es un objetivo reflexivo. Los participantes visitaron de manera vivencial los ambientes del santuario terrenal, donde reflexionaron acerca de la obra que Jesucristo hizo, está haciendo y hará en favor de la salvación de la humanidad. Posteriormente, en ambientes paralelos de la UPU y en escala real, el santuario fue explicado a los participantes su significado teológico. El atrio o patio. En el atrio se encontraban dos objetos, el altar de los sacrificios y la fuente de bronce. El altar de los sacrificios. En este lugar fueron sacrificados los animales puros, como ovejas, carneros y otros, para morir en el lugar del pecador arrepentido tras confesar sus pecados, transfiriéndolas simbólicamente sobre el animal puro, que era un símbolo para Jesucristo. Pues el Señor es el cordero que quita el pecado del mundo, que fue sacrificado en la cruz del Calvario para la salvación de todo el mundo. La fuente de bronce. En este lugar los sacerdotes se lavaban antes de mediar entre el pueblo y Dios. El agua de esta fuente y su función purificadora es un símbolo del Señor Jesús, cuya sangre era inocente y sin pecado. El lugar santo. En el lugar santo se encontraban tres objetos, el candelero de los siete brazos, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. El candelero de los siete brazos estaba lleno de aceite y siempre encendido. El aceite es un símbolo bíblico del Espíritu Santo. De esta manera era un símbolo de Jesucristo, quien fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo y fue la verdadera luz del mundo. La mesa de los panes de la proposición. Sobre esta mesa había doce panes y era también un símbolo del Señor Jesucristo, pues Jesús es el pan de vida que siempre está por nosotros en la presencia de su Padre. El altar del incienso era el objeto más cercano al lugar santísimo, la presencia de Dios. Sobre el altar del incienso, el sacerdote colocaba de mañana y de tarde por un lado incienso y por otro lado ceniza del altar de los sacrificios. El incienso representaba las oraciones de los creyentes y la ceniza representaba la muerte sustituta del Hijo de Dios por los pecadores. Por lo tanto, era una representación de la justicia de Jesucristo. La mezcla de ambos ingredientes es un aroma o perfume agradable a Dios que sube a la presencia celestial. Lugar Santísimo El lugar santísimo representaba la presencia de Dios en la tierra. En él se encontraba sólo un objeto, el Arca del Pacto. El Arca del Pacto contenía las tablas de la ley con los diez mandamientos de Dios. Encima del Arca del Pacto se encontraba el propiciatorio con dos querubines de oro que miraban hacia la ley de Dios a través del propiciatorio. Este era el lugar en el cual Dios se manifestó al sumo sacerdote una vez al año, visible y majestuosamente, como en la nube que ocultaba y a la vez revelaba su gloria. La palabra hebrea Shekinah, que significa habitación, denotaba esta manifestación divina. El lugar santísimo en el cual se manifestaba Dios era una representación de su carácter y voluntad. Esta experiencia ha sido inolvidable, me ha recordado todas esas historias que me contaba tal vez mi mamá desde niña. Cuando leía la Biblia no comprendía, ahora recién a la vista con las maquetas a escala se ve cuál es el cuerno. Yo pensaba que el cuerno era el que alzaba, pero no, sino esa parte. En este ambiente tenemos la aplicación práctica del santuario a nuestra vida, con el perdón del pecado y la vida de dedicación a Dios. Y que eso sea el inicio de una vida de constante, eterna dedicación de Dios hasta que estemos con Él en su santuario en el cielo. Tras haber participado de la explicación de los ambientes del santuario, los asistentes presenciaron la vía Crucis a cargo del elenco de actores de la UPU Juliaca. ¡Soltenlo! ¡La Biblia es bendita! ¡Defíjate! ¡Yo tengo el poder de liberarte! 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 Oh, madre. Oh, madre.